Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, demasiado lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Irapuato hacia Abasolo. Es precisamente en el entronque, en el entronque a la carretera que va a Pueblo Nuevo, Guanajuato. Y ustedes lo pueden apreciar, pues el tráfico vehicular, lento, lento, lento. Porque pues desafortunadamente, amigas y amigos, hay una persona. Ya nuestros amigos de la Guardia Nacional, pues están acordonando esta zona. Reitero, ellos obedecen a que hay una persona fallecida. Una persona, amigas y amigos, que desafortunadamente, pues fue atropellado. Ya elementos de Cruz Roja Mexicana, pues aquí presentes también. La persona, pues se trasladaba en esta bicicleta que queda aquí en lo que es la cimita de la carretera. El cuerpo sin vida, pues ustedes lo pueden apreciar ahí en, pues en el carril de alta velocidad. Razón esta por la cual, pues la zona ha sido acordonada. Caray, que lamentable, una humilde persona, un humilde masculino que se desplazaba en esta bicicleta. Ahí está la bicicleta, pues pierde, pierde desgraciadamente la vida. Siempre lo hemos dicho, amigas y amigos, pues hay que, hay que extremar precauciones. Cualquiera, cualquiera que sea la forma en que nos traslademos, una bicicleta, una motocicleta, un vehículo, un automóvil o camioneta. Pues siempre hay que extremar precauciones y respetar, respetar el reglamento de tránsito. Y pues hoy, hoy desafortunadamente, este masculino, pues pierde la vida al intentar, pues cruzar la carretera en esta motocicleta. Él seguramente venía de trabajar porque observamos que traía un bote, un bote de plástico de los de 20 litros con algunas pertenencias. Pues ya nuestros amigos de Guardia Nacional, reitero, a cargo de este incidente. El Club Roja Mexicana, pues como siempre también, al servicio, al servicio de la comunidad. Y pues nuestras felicitaciones también para los paramédicos. Desgraciadamente, pues ya no pudieron hacer nada por esta persona. Reitero, pierde la vida atropellado.